Y es Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa Teresa decía que, recomendaba, que miráramos a San José, que le pidiéramos ayuda a San José. Porque es maestro de vida interior, de amor a Dios. Lo que nosotros queremos, bueno, lo que el Señor quiere para nosotros porque nos quiere mucho. Y nosotros también lo queremos porque nos damos cuenta de que de eso tiene sed el corazón. Lo que queremos es amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida, con cada minuto, con cada actividad de nuestra vida. Bueno, para eso, para tener esa vida interior, ese amor grande a Dios y luego también a los demás, claro. Para tener ese amor grande, si queremos un maestro, si queremos alguien que nos ayude, que nos anime, que nos estimule a más. Si queremos un maestro, decía Santa Teresa, San José. Por eso empezamos también ahora rezando, dirigiéndonos al Señor, verdad, con esas palabras de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, etc. Pero luego también le pedíamos a la Virgen que nos acompañe en este rato de oración a San José, a nuestro Ángel de la Guarda. Es verdad, el 19 de marzo vamos a celebrar la fiesta, la solemnidad de San José. Pero hoy día, además de ser el segundo domingo de cuaresma, es el séptimo de esos siete domingos de San José. Hoy día también es un día muy bueno para pedirle a San José, San José, enséñame a rezar, ayúdame a rezar. Y seguramente San José le tiene un cariño especial al Papa Francisco. Tenemos en mente, en verdad, hace muy poquito, muy poquito, ese año de San José que tuvimos, gracias al Papa Francisco, o también como el Papa incorporó una mención, un acudir a San José en cada Santa Misa, expresamente. En la plegaria eucarística de cada misa, acudimos a San José. Por eso seguramente hoy, que es este domingo de San José, en que también es aniversario de cuando el Papa Francisco fue elegido, podemos rezar especialmente por él, sabiendo que tenemos también la intercesión, el cariño especial de San José. Ahora mismo tú y yo podemos rezar por el Papa, mucho, podemos encomendarle a San José, San José, díselo tú también por dentro, San José ayuda al Papa, San José ilumina, fortalece, dale muy buen humor, mucha alegría, más buen humor, más alegría, que ya tiene el Papa, pero más buen humor, más alegría, más santidad. San José, te pedimos por el Papa. A mí me impresionó hace ya cinco años, en verdad, ha transcurrido el tiempo, pero me impresionó cuando recién fue elegido el actual prelado del Opus Dei, el padre, le llamamos en la obra. Al poquito tiempo, el padre escribió una carta, comentando algunas cosas, contando algunas cosas, y también participándonos ideas que tenía en el corazón, en la cabeza, para adelante. Y en una carta del 14 de febrero del año 17, muy poquito después de ser elegido prelado, el padre decía lo siguiente, mira, el Papa es, para la Iglesia, Pedro, que anuncia a Cristo al mundo, proclamando la alegría del Evangelio. Y seguía diciendo don Fernando Caris, el prelado recién elegido, decía, el Congreso General ha querido reafirmar en primer lugar nuestra unión filial al romano pontífice, y ha hecho suya, una vez más, la oración que nos enseñó San José María. Omnes cum Petro adiesum per Maria. Mira qué bonita esa oración, en verdad. Una oración que decía San José María en latín, Omnes cum Petro, todos con Pedro, tenemos que ir con Pedro. Todos con Pedro a Jesús, por María. Fíjate qué oración más densa, más bonita, al mismo tiempo que muy sencilla. Y hoy día puede ser una oración que también tú y yo hagamos ahora mismo, rezando, pero también durante el día, todos con Pedro, a Jesús, por María. Con el Papa Francisco, ahora, que es el sucesor de Pedro. Gracias, Señor, por el Papa. Perdón, Señor, por las veces en que no he estado tan en sintonía con él, o que, no porque le lleve la contra, pero quizás porque me falta sintonía fina, presteza, docilidad, cariño, adelantarme. Perdón, Señor. Y ayúdame, ayúdame a quererlo más, a estar más en sintonía con él, a rezar más por él. ¿Te acuerdas también como de ese esquema, esa oración también tan sencilla, de un esquema tan simple? Ese, gracias, perdón, ayúdame más, Señor. Quizás hoy día ha aplicado al Papa Francisco, al sucesor de Pedro. Señor, gracias por el cariño al Papa que has puesto en mi corazón. Gracias por, porque sé que el Papa, sea quien sea, es el sucesor de Pedro. Y por él nos vienen tus gracias, Señor. Digo, evidentemente nos vienen en los sacramentos, nos vienen a través de las manos de la Santísima Virgen. Pero a través del Papa sí que nos vienen luces de Dios. Tú, Señor, tu iglesia, la gobiernas contando con el Papa. Gracias, Señor, por esta fe. Perdóname por mis faltas de fe, por mis faltas de sintonía. Y ayúdame, ayúdame más. Es bueno rezar así. Hoy día, seguramente, en la Santa Misa, el sacerdote en la homilía se va a referir a las tres lecturas. A la primera lectura, al Salmo, a la segunda lectura y al Evangelio. Y, claro, como el Evangelio está centrado en la transfiguración del Señor, seguramente también lo conectará con la luz que viene de Dios, ¿verdad? Que está presente en las lecturas. La luz que viene de Dios, el designio salvador de Dios para su pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Bueno, seguramente el sacerdote en la homilía, en la prédica de este domingo, se irá por ahí. Pero esto no es una prédica, ¿verdad? Estos diez minutos con Jesús son un ratito de oración. Claro que habla un sacerdote. Claro que escucha a mucha gente. Pero no es sólo hablar y no sólo escuchar, sino todos rezando, ¿verdad? Levantando el corazón a Dios. Y por eso quizás nos puede servir especialmente lo que le decimos hoy día al Señor en el Salmo. Lo que confesamos de Dios, más bien, en el Salmo. Lo que rezamos. Decimos, el Señor es mi luz y mi salvación. Señor, Tú, contando con el Papa, contando con la Iglesia, Señor, eres Tú mi luz, mi salvación. Mi salvación también mi salud, ¿verdad? La salud, la fuerza del alma. El Señor es luz. El Señor es nuestra fuerza. Y Tú, Señor, cuentas con Tu Iglesia, cuentas con las palabras, con la presencia cariñosa del Papa para darme luz, claridad, seguridad en mi camino, para darme fuerza para caminarlo. El Señor es mi luz y mi salvación. Qué bonita esa oración del Salmo de hoy día. Y quería aprovechar también una entrevista que le hicieron al prelado Lopus Dei, también en el 2017, muy poquito en torno a esa carta que escribió. Fíjate, le preguntan lo siguiente. Desde su elección ha pedido con frecuencia oraciones por la Iglesia y por el Papa. Y le dice el periodista, ¿cómo fomentar esa unidad con el Santo Padre en la vida de las personas corrientes? Y respondía el prelado Lopus Dei, decía, Ojalá en la vida de un católico no falte cada día un gesto, un pequeño gesto, por el Santo Padre, que lleva mucho peso encima. Recitar una oración sencilla, realizar un pequeño sacrificio, etc. No se trata de buscar cosas difíciles, sino algo concreto, diario. A los padres y madres de familia les animo también a que invite a sus hijos, desde pequeños, a rezar una breve oración por el Papa. Mira, aquí hay maneras súper concretas, muy al alcance verdaderamente de nuestra mano, de rezar, de ofrecer quizá algún pequeño sacrificio, de invitar a otras personas, los papás, las mamás, en su familia, a los que tienen alrededor, entre tantas cosas que les transmiten, también transmitirles esto, el cariño al Papa. Fíjate qué maneras más concretas, más cercanas tenemos hoy día, este domingo de San José, este domingo de cuaresma, este aniversario de la lección del Papa Francisco, para dar esta alegría al Señor, para estar muy pegados a Él a través del sucesor de Pedro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.